¡Hey! Bienvenidos señores a nuestro programa El Top Curbano y Algo Más. Aquí con nosotros tenemos a Andis Rosario alias El Cohete y tenemos aquí a Pamela alias Las Rojas, ya ustedes saben. ¿Por qué ese alias Las Rojas? Explícame. Bueno, esos fueron mis seguidores que me gustan. ¿Seguidores? Sí. No, porque tú, cuando tú te prendes, que te incomodas, tú... ¡Ay, ay! El color rojo es candela. El color rojo es candela, entonces yo represento la pasión, la candela. La pasión, es un punto que me gusta, la pasión. ¡Ay! 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 Coete, dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en esta tarde llena de energía positiva, en este programa? Estamos bien, Jogan. Te sientes bien, te sientes bien. Estamos nítido. Yo siempre me siento bien, porque yo siempre me paro de la cama, como dice el programa, nítido. ¡Ey! Una vaina bien. Nítido, claro. Coete, dámelo cotorra a la gente, dámelo un chingo cotorra para que le lleguen a la jerga tuya, de la vaina, la bacanería, del meneo. Pero, ¿qué tú quieres que te diga? Ya la gente sabe lo que hay con el coete, la avenida, punto com, la gente sabe lo que hay conmigo, una vaina, pero bien. Y el que no sabe la vaina con el coete, yo lo pongo de tremo a tremo. Le hago el show de Cristina y el escándalo del 13 cuando me vienen a hablar. A ver, por favor, ¿y quién tenés? Yo soy la del espacio de Tatiana. ¡No, pero tú estás bien! ¿Tú estás bien? ¡Comar a la negra cuando salida, eh! Señores, tú... Me gusta, me gusta, sí, con tu porte me gusta verte quizá con el paso a la negra. Tienes que ser genial. ¡Genial! ¡Me está atrayando! Porque no es loca, que hay un detalle. Ella no se ha dado cuenta de qué grande es cuando da la espalda. Pero con esto, las mujeres se dan una transformación de... Pratico para acá, ¿y cómo es? Yo creo que tú voy a cómo ella llegó. Bueno, yo no entiendo. Mira cómo está ahora. La transformación, la muchacha llegó, ella es bonita, como quiera. Obviamente que yo soy bonita, no, 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 deben bazar. ¡No, bazar no! Miren esa hermosura, miren esa hermosura, la roja. Lo único es que nosotros, los hombres, tenemos que darnos cuenta de un punto y un detalle. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es, cuál? El antes y el después. Cuando tú entras a la caballa con ella así. ¡Móchala! ¡Bándalo! Cuando tú entras a la caballa con ella así, y cuando se le quita el perreo... tú sabes cuánto farretería cuesta tú sabes cuánto farretería cuesta tú sabes cuánto farretería cuesta tú ves así pero bien a ver por favor señores, yo como ustedes todos saben este es el programa nuevo de nosotros lo vamos a transmitir por nuestro canal de Youtube en esta ocasión nosotros nos juntamos para debatir un tema que ha sido Ticia y uno de nuestros hermanos dominicanos ustedes conocerán ya el Alfa el Alfa para mí el Alfa hizo algo que en verdad él no quería hacerlo fue conocimiento una persona normal ¿cómo te explico en detalle para entrar directamente al caso del Alfa? para mí el Alfa lo hizo inconsciente conscientemente ¿por qué? porque él llega donde los boricuas se reúnen él es muy amigo del manager de de Osuna de Osuna son para full pero lo que yo lo que yo no veo bien es que después que él quizás no sabía que era una estrategia política que tenía con un tema que tienen ellos puede ser o no puede ser puede ser inconscientemente se fue a a al dealer a comprarse un Bugatti también pero una pregunta yo me quiero hacer una pregunta ¿por qué no le dijo a ellos que se haya comprado un Bugatti? claro a ellos que yo voy que yo voy mi hermano el Alfa lo quiero y todo pero envidia envidia no 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 envidia si él estaba compartiendo con ellos me entiende con Osuna con Anuel con Pina con el Coquillo y vio el Bugatti pero acuérdate que Anuel anuncia su retiro de la música exactamente y el rating del íntegra baja le bajó tanto a él como a Osuna porque tenían ellos sacaron su 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 álbum que no recuerdo el nombre que ellos que de que de rap se lo dio se derrama exactamente porque tenían esa estrategia pero yo lo que creo es que el Alfa fue lo que se motivó al verlo a ellos con ese Bugatti con el tambo que me entiende y agarró y se embaló para un dealer y se montó en un carro sin querer yo me voy para un dealer y me monto la madre de rebel la bestia la bestia intencional intencional él fue intencional eso fue motivación pero los Boris quizás no lo entendieron de esa manera es que no discúlpeme que te interrumpa tú sabes que en este país el monopolio se basa en el libro de la 48 ley del poder hay una de las leyes que dice cuáles son esas oye hay una ley que dice que tú tienes que llamar la atención a todas cosas tú me tienes pero hay otra ley que dice la atracción yo te voy a decir algo te voy a decir algo te voy a decir algo que no es nada oculto todos aquí en República Dominicana sabemos que el Alfa vive en su Instagram hacer paquete compró un Rolex me compró una cadena hoy me compré esto entonces él sabe que eso es una estrategia de marketing pero espérate es una estrategia de marketing que él tiene tú sabes que eso es una estrategia de marketing que el Alfa tiene de decir hoy me compré un Lambo hoy me compré un Flop para radio secreto que uno de los de los de los de el vocero de música urbana que mejores vehículos tiene es el Alfa uno de ellos no pero no podemos dejar no podemos dejar fuera aquí todos los tigres que están que se han metido y que y que se han que han trabajado bien también montado mira Timbala está bien montado Buloba compró recientemente un Ferrari Mozart está bien montado entiende Don Miguelo también pero compranlo todito de todos los vehículos eso lo han comprado eso fue comprado todavía yo quiero defender entonces ahí está el cambio ahí está el cambio ahí ahí está el cambio en la agencia yo lo que siento pues que el Alfa hizo algo motivacional motivacional algo algo de motivación mueve la ceja de los otros espérate mueve mueve la otra vez no o sea de verdad no real es como te digo yo todavía quisiera defenderlo mi paisano que está representando por todo lo alto nuestro país claro que sí pero es que no hay cosas como que no concuerdan porque yo haría una publicación en mi página de Instagram alegando de que yo me compré un vehículo que en vez sea más caro que otro que se compre una persona que está a punto de lanzar un ahí es que yo ahí voy contigo me entiende que él puso el primer Bugatti en República Dominicana pero cuando inmediatamente él publica eso es que el Obori o aquellos que se llenaron de odio o aquellos que querían saber si él compró o no compró fue que ahí comenzó el conflicto pero hay un detalle tú acabas de decir el primer Bugatti en República Dominicana ya llegó exacto no ha llegado porque hay un millón de dólares para traerlo de impuestos y no te lo va a correr aquí no te lo va a correr aquí hay un límite en República Dominicana por los vehículos ahí fue que vino el conflicto yo sabía quiero más detalles yo sabía que aquí hay aquí hay en la ley en República Dominicana a través de los vehículos saber vehículos que tú vas a traer aquí puesto que paguen todo no que no hay carreteras para correrlo si no aquí todo el mundo tuviera de todo porque hay gente con pila de dinero claro que sí pero también tenemos que ver un detalle en todo esto estamos hablando de 5 millones un millón de dólares para traerlo a los impuestos y 4 millones que cuesta el Bugatti ¿cuál es la vaina con la foto ahora? ¿eh? ¿cuál es la vaina? no, espérate no, espérate no, mi amor que hay que manejarse que hay que manejarse mejor pero espérate pero por qué y que si uno va a hablar en bus te quedan más removiendo los cabos porque esos cabos se quedan sueltos y vino el molucro y dijo ¿y qué es lo que? ¿lo sacan ya? hay sargento mayoría está bien está bien está bien sargento mayor no queda allí ya ok está bien está bien oigan para mí el alma se sintió mal para mí lo quisiera yo equivocar pero para mí al alfa los boricuas lo asquerosearon en parte yo también lo creo yo pienso así y para que vean que los dominicanos tenemos fuerza yo te voy a decir yo porque me voy a poner en el lugar desde el alfa para mí para mí el alfa fue por eso tú no lo vas a asquerosear yo tengo que comprar uno y lo vas a comprar bueno yo creo que el alfa y el alfa va a tener que ahora si para el alfa para ese huevo ahora espérate espérate va a tener que empujar bien ese huevo espérate lo voy a comprar voy a ti alfa voy a ti alfa si él fue si él fue al dealer a hacer una chance y a tener que hacer una foto de mentira que para tripiarse el público ya se hizo viral él va a tener que comprarlo como quiera que sea pero que es que si había una trama el alfa con una simple foto acaparó toda la atención mundial pero es obvio es lógico es lógico que Anuel acaparó la atención y le dieron con su bugatti y tú vienes y me subes un bugatti más caro que el niño acaparó tu maldita vida uy que es lo que te está esperando no pero que no yo me alfa suave no el alfa mío pero no se pasó volverá la amistad de ellos de nuevo la relación que hay entre ellos volverá de nuevo o que ok ahora vamos a entrar un chingo en materia porque hay algunos tigres aquí que chincharon el lío y después ahora que iniciales queremos nombre iniciales queremos nombre y toda la vaina queremos nombre te está hablando patrón es que empezó con los boques ¿qué hizo? ¿qué hizo a los boques primero? y chinchó la vaina chinchó la vaina y después claro y después ¿qué hizo? ¿qué va a hacer? no tiene una negociación con Anuel con la emisora que van a poner aquí que no se sabe que va a aparecer esa vaina ahora no quiere hablar ni de Anuel ni de nadie yo no me meto en esos líos yo soy imparcial ustedes saben que lo que soy turista ¿eh? ¿eh? tú lo sabes que hay un huevo hay un huevo ahí y tiene negocio con los boricuas que tú sabes que él tiene negocio con los boricuas y no puede echarse la cova arriba exactamente ni de aquí ni de allá igual que yo pero el problema de nosotros dos ¿eh? el problema de nosotros dos ¿eh? claro el problema es tío pero yo vi una acción con los boricuas porque hay un detalle señores ¿tú sabes cuántos vehículos ¿tú sabes cuántos Bugatti vende una agencia la agencia especial que vende ese vehículo la Bugatti ¿cuántos ellos venden al año? al año no ¿cuándo viene? al año hasta años sin ver un solo Bugatti vende son cuatro millones que cuestan esa estadística no la sabe mucha gente también yo escuché si en el moto entero hay doscientos Bugatti a doscientos no llegan escúseme que no opinen mucho en el tema del Bugatti lo que pasa es que ahora que yo voy por el Corolla del ochenta y siete entonces me está acotando comprarme estoy cogiendo opinion lo que pasa es que ella se ha montado en el uno punto ocho tras otra no el cambio viene ahí señores eso es lo único que yo vi mal esa acción de mal públicamente aún el alfa compró el Bugatti si o no el alfa tiene Bugatti ha tenido uno ya entonces como se lo vendieron entonces si nada más se lo venden a gente que explícame que no estoy entendiendo este detalle si nada más se lo venden a gente que han tenido Bugatti o gente explícame él se fue a motivarse a tirarse su foto con su Bugatti eso no es motivación el error que él hizo oye dice la primera ley dice la primera vez no eclipsar a tus superiores no eclipsar a tus superiores y tiene una descripción que es muy clara cuando tu fuiste a guardia no yo no fui guardia él sabe de lo que yo estoy hablando y te voy a pasar la vuelta para que le lleguen los animales y que nadie te venga con cotorra lo que yo vi Michael puso o fue a comprarlo ¿me entiendes? el error ahí es que vino el conflicto ahora un detalle ¿no escuchaste el tema de Bugatti de Canoel y ¿no he escuchado el tema? ¿no he escuchado? con este jujero que hay ahora nada más se habla del alfa ¿y dónde están esos temas? es que hay un bobo y hay un bobo es un bobo internacional es un bobo internacional y va al mismo dealer exactamente directamente al dealer el detective el alfa no es tu hermano el doctor Kachel o el detectivo o el el doctor Kachel o el 007 supuestamente ellos son panas del alfa el moluco es panas del alfa llamó al dealer para averiguar si lo compró caballero por eso como que tengo una inversión en un video y vengo una gente y le quita el camarógrafo a usted y lo deja usted preparado para grabar el video se me llevaba el camarógrafo con tu y cámara eso fue lo que pasó vamos a ser imparciales porque yo que me hagan una vaina así no eso fue lo que pasó mira para mí el alfa lo hizo gente no lo hizo de maldad exacto yo creo creo pero antes de no existir los teléfonos de los 80 antes era pulmón él está claro él sabe todo esos tiempos no se mete que el el tiempo a los playeros los 80 y tú fue ese papá de los otros ya olvídate que no existía eso exactamente y tú el tiempo ha estado cuando la gente era con colo que era rapero antes siempre tenía la tiradera con puerto rico y los de aquí claro que sí claro que sí pero mi amor es que está bien ok pero en qué momento tú has visto algún que ellos le respondieron como dos caballeros puede que detrás haya pasado lo que haya pasado pero lo que se presentó al público fue con mucha educación y mucha altura pero pero es que papi yo te voy a hacer una llamada papi pero que fue lo que hiciste papi papi pero tuviste que compramos este 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 bugatti papi viene y tú me metes un bugatti más caro papi como así me tumbaste el álbum pídeme pídeme perdón y le pidió perdón qué debió hacer alfa tú vivías en puerto rico medio yo vivo en todos los lados manito tienes acento de allá qué debió hacer alfa y me dijo entonces ahí es que está el detalle quizás la incomodidad de los boricos era porque tú sabías lo que había y fuiste a la agencia a comprar y fuiste a comprar el vehículo tú me entiendes el cohete hablando señor para mí es un análisis que estoy haciendo no sé si es si es lo que estoy pensando pero la guardia te enseñan a hacer un cuadro el cuadro es cómo piensa el delincuente para poder resolver el hecho de lo que hizo el delincuente eso se llama cuadro en la guardia para que no lo saben pero yo le estoy haciendo un cuadro al alfa que si yo entonces para mí el alfa sí sabía ahora de quién está incómodo el alfa o de con quién el alfa no se lleva bien entre ellos hay un detalle entre todito que el alfa quizás no se lleva bien con uno de ellos y hubo un comentario entre ellos que al alfa no le gustó que tú no me vas a perrear a mí tú no me echas a mal porque yo tengo lo mío yo mantengo mi postura llamar la atención a toda costa pero antes de ese ataque no puedes eclipsar a tus superiores papi no puedes eclipsarlo no puedes tumbar a la gente de la tarima papi cómo así pero aquí aquí en República Dominicana hay un lleva y trae de que más yo tengo yo tengo más que tú con los vehículos entre ellos hay unos cuantos le empiezo a mencionar hombre para que se tope el trabajo ¿cómo consiguen los cuantos para comprarlos? yo no sé está frío está frío yo no sé porque aquí hay gente con vehículos aquí hay gente con vehículos corta corta el programa pero 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 suave coño aquí hay gente con vehículos que yo creo que no justifica para comprarlo así no así no te va a llevar de todo porque dicen que Topo es un pato no no la realidad Topo vive como un detective de los urbanos la realidad todos los urbanos se buscan su cuarto señor mira los urbanos la plataforma digital les facturan bien sus plataformas digitales es su canal y que lo que desengolpes que mande ahí pero yo en verdad mira para un malentendido cuando tú hay un malentendido con la comunicación vas ¿me entiendes? son amigos yo creo que la cosa no va a volver a ser como porque hay unos ruideros así siempre hay uno que siempre queda una quiquita como el Pina Record salió y se quitó con los dominicanos lo que pasa es que hay un detalle los dominicanos somos más con los no es solamente en el en ese término en todo el sentido de la palabra nosotros los dominicanos somos más a los dominicanos apoyan los dominicanos apoyan nos estamos apoyando porque eran apoyados aquí no es una baila rebelde la música en los años que yo tengo como DJ como musicalizador y DJ el cohete tiene una trayectoria muy fuerte y todo el mundo lo sabe no, no, no el cohete sí por eso por eso está ahí sentado si te pongo a mencionarte discoteca no termino hoy no, no, no eso tampoco no entiendes es una figura en cabina claro que sí a ti quédate tu banda a mí sí como quieras como quieras como quieras como poner las ganas tú estás jugoso pero esto es una cosa oye el tipo es un eminente hay temas que salen pegados desde que salen desde el estudio desde el estudio que no hay que trabajarlos porque se pegan solos que hay un soltita que tiene su braza que pegan un tema y siguen volados que hay otro que han hecho temas y le han invertido millones de pesos y no se pegan ni en su casa eso sí eso sí ya yo lo que creo yo no veo opinar porque hay pila de artistas por ahí que han invertido pila de cuartos su música y mira a Chermi con 10 melones en dos meses yo no voy a decir nada en dos meses con dos millones de views dos millones tres millones dos meses es la hija mía que se llama así hoy soy artista le canta un chico claro canta ay papi no sigue sigue comunicadora y cuando yo me opere ya yo voy a poder hacer hay música agresiva vamos a quitar la ñonga vamos a tener una muñequita la ñanga ella es linda pero vamos a tener yo te lo recomiendo no te lo recomiendo cuida tus palabras cuida tus que no me recomiendas que que no me opere no por qué razón y por qué ya eso está listo ya eso nada más yo ahí oíte no te recomiendo nadie me va a parar en esta vuelta pues sí señores yo creo que los artistas dominicanos ya tenemos un relieve emocional más es que yo pegué en que yo pegué maté maquetú no 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 aquí se está fronteando ahora a nivel de dinero siempre se ha fronteado antes se fronteaban a nivel de tema en los tiempos los 80 y los paris los paris del 80 ya no aquí se está fronteando de dinero yo espero que al género le haya quedado muy claro que nosotros estamos estamos intimidando pila de gente si yo soy millonario y que no le haya dicho lo que hizo el alfa con un video que yo vi a regar dinero en una discoteca de a dólar es una vergüenza porque yo estaba viendo el video de un dólar de 50 pesos al diablo el alfa ha grabado con un par de artistas no me debo mira el macé bravo con más bravo con la tuquete bravo con la tuquete apoyo a la tuquete no no espérate estoy hablando apoyo al meloso estoy hablando del dinero porque yo vi en el video de a dólar no me hablan de otras cosas no te ayudan no 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 me hablan de otras cosas ni que regando dinero ni que en una discoteca de a dólar no pero a mi favor pero 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 estoy inquieto en eso a cómo te el dólar yo estoy ayudando mi hermano el alfa la alfa es bacana a cómo te el dólar el alfa mi amor el dólar está a a a a a cincuenta y siete ay una cosa y que se sepa alfa yo tengo menos que tú y porque ahorita no acaba porque ahorita me acaba que yo soy millonario y para que tú estés caro cojo mi motoconcho cuánto tú has regalado oye oye ay te la piró wey eso personal es un lambón del alfa me estás pagando pasa algo para acá que estamos alfa tú te acuerdas cuando tú me llevamos los cd en una pasodita negra una pasodita negra andaba en una goma así flaquito y ayúdame ahí y a un cáncer también llevaba los temas ya de mi zona claro para los que no conocen el cohete el cohete tiene muchos años rodando en la calle ya el cohete y de todo no que él se la tumbó para que ni se vean él es un chico ahora yo uso ahora yo uso un polvo que venden en el colmado mira vaya que no te lo juntas si los cabellos se caen solos si no toques pegame cómpatelo me depilaste la mujer lo usa tú lo usas tú lo usas yo me depilo con cera señor un consejito para la alfa señor con cera la alfa es bueno aunque un error lo comete sea intencional o no esas cositas son móviles pero que mantenga su frente en alto porque hay un par de gente que están asustadas se están quedando con el nombre cuando el streamer diga que yo no le voy a dar un cuerpo a nadie pero en general se robó todo el mundo ahí se cayó todo señores pero ustedes no están al tanto miren como Santiago Matías le mandó este rafagazo al tempo es duro quedarse sin el sonido digo nombre empiezo para los otros segmentos estamos ayudando a nuestros para los otros segmentos que yo no voy a hacer oye su segmento que dice dos artistas malagradecidos no vamos a eso que no se acuerdan del otro hay un bobo hoy te ahoga no te dejes no vamos a eso uuuh papá no para que sepan cuánto ferretería cuesta para que vean cuánto ferretería cuesta dame el favor no te agachas si mija dame el favor bueno señores yo lo que le quiero hombre anuelo zuna pina por moluco alfa aligoya aligoya no va a volver a ser lo mismo aunque tú quieras que no va a ser lo mismo de nuevo esa relación se dañó lamentablemente y tú mames que va a ser así no se puede dañar porque hay muchos negocios de por medio tú me entiendes ahora en qué va a parar la emisora que iban a poner en qué va a parar los fóqueros tú me entiendes hay muchas cosas que lo único lo único sabe que tiene esto es un mercado muy bueno y fuerte que impulsa la música tope rápidamente lo único lo sabe yo vi una publicación en la página de santiago matías que él como que estaba teniendo ayer y no y yo no la encontré en youtube de hecho yo clic en geografía y no encontré no porque eso puede pasar y yo vi muchos comentarios también yo vi muchos comentarios de gente diciendo que no estamos en fulano lo que estamos es lo que pasó en miami que se yo estaban hablando pero yo vi que él subió eso y que pasó en miami por eso quiero yo saber hasta yo quiero saber lo que pasó hola que sea una foto para fantamia le salió caro ese paquete salió caro porque mirate en el barrito puenteño miren el carro del alfa yo no vi eso se están burlando del alfa se te va a agarrar a ti ahora claro en el gol de la flaca lo subieron el bugatti del alfa que palomo son ya hablo por ese gol y esa flaca tan pasada tan pasada los tigres oye se burlaron y no en diciembre no me entiendo pero mi hermano alfa adelante no pero el alfa está bien alfa está súper bien alfa está súper bien está bien posicionado claro que sí y lo mejor y lo mejor es que él cuenta con el apoyo tanto de sus paisanos como de muchísimos seguidores internacionales claro que sí es uno de los artistas más pegados en el género urbano en general en general mundial representando el dembow y ha grabado con artistas internacionales también que lo ha traído él a su a su terreno en película ¿cuántos artistas han salido en película? no la mayoría de los artistas la mayoría de los artistas películas de aquí del patio pero el alfa grabó con tal no le está hablando con con bendice y su tema bendice ¿tú me entiendes? qué más mundial tú quieres ahí qué más mundial tú quieres 19 millones de oyentes en ¿cuánto? 19 millones largo el número está rompido pero por eso que están así que ya los papis por eso que los tigres están mirando porque la vaina del panorama es bueno por eso el alfa hizo lo que hizo ellos saben que es así ahora que 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 lo hizo quizás por por incomodidad quizás a esa sola persona del comentario que se hizo quizás entre ellos o de la enemistad que hay entre ellos porque no son toditos tiene que haber una sola persona ahí y el alfa dijo a mí nadie me echa vaina yo voy a comprar uno para que usted vea uno ya y no pensó no pensó en el daño que estaba haciendo que no tenga para comprarlo ahora lo va a comprar dice que no el alfa tiene para comprar es y más de ahí ahora yo voy a tener un cálculo de cuántos son cuatro millones o cinco porque por lo menos tiene que haber un millón de dólares para traerlo al país exacto pero va a fundir a calculadora un cuarto cabrón para secar y eso que hay son doscientos noventa millones de pesos dominicano el alfa iba a tirar un dico y se queda hazme el favor si usted quiere quedar con celular borra esa cantidad lo va a quitar yo me siento mal se quema el teléfono se quema hay un detalle nosotros dominicanos somos más fuertes que los borincos porque solamente se habla del alfa en el mundo entero el único nombre que hay es el alfa ellos no existen ahora mismo el alfa no ha grabado con bastones a mí que dame banda de camión no era hace años que le dieron bátano le pusieron dos patines de jabón limpio en los pies le pusieron una bajada y lo arreempujaron para que rodara como moncho señores están ustedes en estos momentos están viendo el paquetazo la vaina bacana el toque de queda con el cohete la pelirroja y el más aloqueteado DJ Hogan en el toque urbano y algo más así que ya lo saben una vaina pero señores fue un placer señores nos vemos gracias por sintonizar el toque urbano señores gracias un placer para mí fue un gusto porque el placer no van a pasar conmigo llávatelo junto págale págale cualquier vaina